La buena noticia a estas horas de la mañana es que el IBEX 35 ha reducido sus pérdidas y se aleja del soporte clave que tiene en los 9.300 puntos. La mala noticia es que durante buena parte de la mañana ha estado a punto de perder este nivel clave y muy importante con caídas de entorno al 0,6%. Ahora el IBEX 35 se deja alrededor de un 0,2% y cotiza por encima de esos 9.300 puntos. La situación empeoraría claramente si el selectivo perdiera en precios de cierre y con un filtro importante esos 9.300 puntos. De momento, como les decimos, los mantiene. Dentro de los valores del IBEX 35 tenemos que destacar en esta jornada de miércoles el mal comportamiento un día más de día. Ha llegado a caer un 4%, ahora se deja alrededor de un 3% en un día en el que se ha publicado un informe de Kepler en el que avisa de la posibilidad de que la compañía reciba una OPA que acabe suponiendo su exclusión de bolsa. Kepler, sin embargo, mantiene su consejo de comprar sobre día y su precio objetivo de los 3 euros. Por cierto, que la compañía está muy cerca de ese soporte que tiene en los 1,8 euros y ha perdido en esta jornada otra vez el nivel de los 2 euros. También es protagonista durante esta sesión Grifols debido a un informe de Berenberg que ha recortado los precios objetivos tanto de sus acciones de clase A como de sus títulos de clase B. Sin embargo, los analistas de Berenberg mantienen la confianza en Grifols y consideran que algunos riesgos de los que se habla ahora relacionados con la compañía se están sobreestimando. Fuera del ámbito empresarial tenemos que hablar de Estados Unidos y China porque en teoría hoy concluye el plazo para decidir si se fijan esos aranceles de 200.000 millones de dólares sobre las importaciones chinas. También está muy pendiente el mercado de todo lo relacionado con el NAFTA, el acuerdo entre Estados Unidos y Canadá. Vamos a ver si durante la tarde hay novedades al respecto. De momento los futuros estadounidenses se dejan un 0,3%.